¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya llegó su miss de jotería, su amiga Ligia Escalante. Ya saben que en esta sección desarrollamos la teoría de que todo el mundo lleva una jotita por dentro. Pero hoy vamos a hacer una excepción y vamos a dar tips únicamente para las jotitas aceptadas y para todos los gays de clóset que pensando que nadie los reconoce van a los antros de ambiente. Nuestra cátedra versará sobre lo que no debe uno ponerse cuando va a un antro gay. Si estás pasado o pasada de peso, no te vistas apretado ni de blanco. No te vayan a confundir con el refrigerador de las chelas, nada. Si tienes tu carita de joyita arqueológica, no vayas al antro con lentes oscuros porque lejos de verte nice vas a parecer guarura, mana. Y ya por último, si al bailar te da por copiar las coreografías de jeans y caba y no tienes talento, no lo hagas, mana. Pues vas a parecer de la banda cuisillos. Y me despido como siempre. Mana, santa, reina, adorada, idolatrada de la vida, del amor, muñeca, puerca, lagartona, pollodrila. Y por favor, no confundan a la diva del RIN, Marta Villalobos, con Horacio Villalobos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!